Luis Rodríguez Rivero, soy arquitecto, urbanista también. Yo tengo un tío que es arquitecto y hasta donde sé me decían que me decían para estudiar arquitectura y yo decía, no, arquitectura es una carrera, la gente duerme hasta tarde y yo quería ser científico. Me encantaban las ciencias, todavía me encanta, todavía no puedo, estoy totalmente desvinculado, pero me encantaban las matemáticas, la física y postulé a la Facultad de Ciencias de la Uni para estudiar física. Y estaba feliz, pero claro, en realidad también tenía que ver con las ciencias, todo ese tipo de disciplinas. Sospecho que también ahí entra el arte, las ciencias, la música, son como refugios, son como mundos donde uno quiere meterse y aislarse. Y yo sospecho que si bien me encantaba y tenía la capacidad, pero sospecho que también fue esta idea como de meterme en algo y aislarme y lo demás. Y claro, una vez que ya estudié física, recordé que el mundo era mucho más que la física y la física me empezó a parecer demasiado árida, ¿no? Porque siempre me había gustado la literatura, la historia, siempre había estado... Bueno, mi madre es pintora, mi padre que era militar, con él viajábamos por todos lados, entonces siempre me interesaba mirar los lugares, viajar... Entonces todo ese mundo entre, digamos, entre el mundo del arte y el mundo de la realidad del Perú o de los paisajes, de pronto no estaban dentro de la física, ¿no? Y me empezó como a quedar un poco corto y entré en crisis. Y entonces recién a los... Después de haber hecho tres años de física, me pregunté qué cosa quiero ser. Y terminé en la arquitectura más en una operación hiper racional que ahora era física, ¿no? Entonces empecé a analizar todos los planes de estudios de la uni y de la católica, porque también había ingresado la católica antes. Y entonces terminé diciendo, bueno, estudio física en la uni... Perdón, arquitectura en la uni o estudio filosofía en la católica. O sea, regreso a la católica y estudio filosofía. Pero claro, como ya estaba en la uni, me quedé para probar. Antes de entrar a arquitectura, yo trabajaba en construcción. Trabajaba en una constructora como asistente. Y la primera obra, la que fui cuando tenía 17 años, era un proyecto de vivienda social que era semi-prefabricado. Y mi trabajo era medir el rendimiento de unas losas prefabricadas que se fabricaban en el suelo, con unos tubos y se levantaban con una grúa. Entonces, mi entrada a la arquitectura es súper constructiva, por ejemplo. Antes de pensar que existía el diseño como tal, para mí la arquitectura era cómo vaciar el concreto más rápido, con menos gente, cómo lo levantas y lo pones. Entonces, sí, estaba como fascinado con ese tipo, con las máquinas. Supongo que también tenía algo que ver lo de la física. De alguna manera, por mi madre, que pintaba, tenía como muchos libros de arte alrededor siempre. Entonces, y me encantaba leerlos y leer las biografías. Entonces, la cosa con la historia nace un poco a partir de la historia del arte. Por otro lado, tengo un tío muy querido que es sindicalista y que yo me encantaba irlo a ver hablar en los ministerios. Era dirigente del SUTEP en una época. Y entonces esta cosa era como una especie de preocupación por la sociedad muy intensa que yo creo que también me... Yo supongo que es como una mezcla de cosas, ¿no? Que él las tenía antes, ¿no? También tenía a mis amigos con los que hacía música, etc. Era como... Hacía muchas cosas. Entonces, claro, después en la arquitectura, como pasé por una crisis vocacional, entonces luego quería ser solo arquitectura. Pero supongo que en la arquitectura igual tienes tantas cosas. La arquitectura es una disciplina tan rica. Te la podrías pasar escribiendo, siendo historiador de la arquitectura, solo siendo teórico, solo siendo arquitecto, solo siendo urbanista, diseñando mueblos. Tiene también una... Digamos, una gama tan enorme de actividades. Como mi padre era militar, yo nací en Tumbes, pero vivía en Lima, en Arequipa, en Puno, en Iquitos. Y entonces no... Realmente me siento tumbesino, pero cuando voy a Arequipa me siento arequipeño y en Puno me siento puneño, y en Iquitos me siento de Iquitos. Y de alguna manera también me siento limeño. Pero desde ese punto de vista no tengo una raíz. Y sospecho que me gusta mucho viajar por el Perú y fuera del Perú también. Un poco por eso. Es una especie de inercia que tiene que ver con mi propia experiencia. Yo creo que la diversidad es una cosa alucinante. O sea, bueno, yo creo que el Perú es un país tan diverso, pero realmente, o sea, por ejemplo, estar en Tumbes, yo las veces que voy a Tumbes, estar en Tumbes es como estar en otro país. Y estar en Arequipa es otra comida, es otro clima, es otro ambiente, es otra cultura, es otra manera de relacionarse. Y lo mismo estar en Tumbes, o en Iquitos, o en Puno, son... Casi, casi que son países distintos, ¿no? Y además, obviamente, toda la diversidad. O sea, yo, por ejemplo, tengo sangre, obviamente, andina, china, africana, europea. Entonces, la mezcla, la diversidad, el ser como... Yo creo que somos, tradicionalmente, yo creo que desde el mundo prehispánico y desde el mundo preinca, somos una cultura de absorber, ¿no? O sea, absorbemos, absorbemos, absorbemos y, digamos, volvemos a procesar todo. Y creo que eso es una cosa que todavía no la tenemos tan clara. Todavía hay como la gente purista que se agarra del mundo incaico, del no sé qué parte, ¿no? Que busca esencias. Yo creo que la esencia es ser capaz de cualquier cosa, absorberla y volver a hacer otra cosa y reinventarte, ¿no? La reinvención continua. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el ser peruano. Y no muchas disciplinas, no muchas actividades lo han entendido. Creo que la cocina lo ha entendido. El panorama en la uni cuando yo me formé era bastante precario intelectualmente. Entonces, yo supongo que estaba más... Desde que entré, siempre estaba más preocupado de leer, de buscar en otros lados. Y lo que escuchabas, salvo cursos muy específicos, o sea, por ejemplo, los cursos de García Brahe, los cursos de Reinaldo Ledgar, del área de historia, básicamente, prehispánica, que mi profesor fue José Pineda, que es un tipo fantástico. Entonces, salvo el área de historia, en el resto había mucha pobreza intelectual y obviamente, leyendo, estabas como varios kilómetros delante, ¿no? Entonces, claro, yo tenía... O sea, mis mentores eran como por época, ¿no? Entonces, un semestre mi mentor era Aldo Rossi, otro semestre era Stirling, otro semestre era Venturi. Pero sí creo que esta figura del arquitecto con una base cultural, con una aproximación histórica o teórica y con una actividad proyectual buena, que es el caso, creo yo, de Cooper, de Reinaldo, y de Freddy Reinaldo y García Brahe. Creo que sí fueron como un referente, ¿no? Bueno, con la pandemia todo es... Bueno, pero lo que pasa es que también... Son como momentos bien distintos, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, yo acabo de terminar el doctorado, acabo de sustentar el doctorado después de un montón de años. Entonces, claro, de pronto tengo tiempo, porque me he pasado... Casi toda la pandemia me la pasé escribiendo para terminarlo. Entonces, claro, además hice dos tesis casi juntas, entonces ha sido como ocho años, siete años, creo, donde el 50% del tiempo escribía, leía y escribía, que era casi una cosa inusual para mí, más del 50%, y luego también enseñaba y también hacía algunos proyectos, algunas cosas, ¿no? Yo supongo que ahora que acabo con eso, en realidad, casi que no quisiera volver a escribir nada durante un buen tiempo y solamente hacer cosas, ¿no? Hacer proyectos, hacer cosas que se hagan realidad, ¿no? Cuando recién terminaron, la universidad diseñaba y construía muchísimo más que en los últimos diez años, ¿no? Entonces supongo que uno siempre aspira a volver a eso. Cuando salí de la universidad, estaba muy preocupado por cómo la arquitectura construía la ciudad. Entonces entré a enseñar en un taller que hacía vivienda y ciudad. Todo lo... O sea, mi gran preocupación era la ciudad durante diez años, ¿no? Terminé trabajando en la municipalidad de Miraflores como gerente de desarrollo urbano, trabajando en el plan de Miraflores, hice la maestría de planificación urbana. Entonces ahí toda mi preocupación era la ciudad. Y después en algún momento sentí que la... Que claro, también la arquitectura tenía como un rol en sí mismo, ¿no? Entonces como que después de ese periodo así súper, súper urbano, que fue casi desde que salí a diez años más, entonces después empecé a regresar a la arquitectura tratando de preguntarme, no sé, de dónde salía. Obviamente siempre me han preocupado los problemas de la dependencia cultural que tenemos. Y creo que de ahí esta aproximación a lo urbano y después esta preocupación por la arquitectura y el origen es que me ha llevado a estas preguntas como ¿cuál es la arquitectura que debemos hacer aquí, no? ¿Cuál es la arquitectura que debemos hacer desde aquí? Yo creo que esa es casi la pregunta que siempre intento responder sin mucho éxito, obviamente, porque me la sigo preguntando. Y sospecho que... Y bueno, en la última investigación que es sobre imaginarios urbanos, ya está muy enfocada en cómo imaginamos. Yo creo que la base de la actividad proyectual es la imaginación. Cómo nosotros al final pensamos con imágenes. Las imágenes se vuelven ideas, las imágenes y las ideas se vuelven palabras, pero el punto de partida, el gran punto de partida son las imágenes. Y la manera como construyes las imágenes está más en el imaginario, en el inconsciente. Entonces, si ese inconsciente está colonizado, digamos, entonces tus imágenes van a empezar a construirse de una manera que reproduzcan simplemente la dependencia. Entonces, claro, la gran pregunta es cómo hacemos para que todo este proceso inconsciente, en el cual tú miras la realidad y te estimulas por distintos lugares, entre en tu cerebro y construya imágenes que impliquen cierta autonomía de otros procesos que están dados afuera. Entonces, ahí es donde me parece que está la clave. No en los procesos más conscientes, que eran los que me interesaban cuando pensaba la ciudad, cuando pensaba en la arquitectura y estaba... Todo era como muy objetivo y muy racional. Y yo creo que la clave no está tanto en ese lado que es más controlable, sino en lo que no puedes controlar, en el imaginario, en el lado inconsciente. Entonces, lo que más me interesa ahora es cómo producimos imágenes. Y me interesa para mí, para mi propio quehacer, me interesa, cuando trabajo en urbanismo, me interesa entender y trabajar en los procesos en que la gente, cuando se hace urbanismo, produce imágenes de esa ciudad que tú estás tratando de construir con ellos. Es decir, cómo ellos mismos pueden producirla, cómo ellos mismos la perciben, cómo ellos construyen, cómo juntos puedes terminar construyendo una imagen de algo. Y también en la enseñanza, cómo el estudiante puede hurgar en otras cosas, en otros lados, a partir de procesos de producción de imágenes que no estén formateados por, por ejemplo, por la enseñanza, que es una enseñanza que reproduce la dependencia. O sea, nosotros todos hemos sido formados para admirar a Le Corbusier, a Mies, y luego a Aysman, y luego a Coljas. O sea, el chip que tenemos es que es de ahí. Digamos que la arquitectura tiene esa forma de enseñarse en el mundo entero. Pero claro, aquí es más peligroso y más complicado porque no tienes una contraparte que te obligue a pensar de otra manera. Entonces, ¿cómo puedes generar un proceso de construcción de imágenes que parten desde el subconsciente y que te permitan contrarrestar toda esa avalancha de no solamente de imágenes, sino de estructura que te dice cómo debes pensar y hacer la arquitectura? Yo creo que esos procesos donde puedes intervenir porque es un proceso inconsciente, personal, pero también es colectivo en alguna medida. Entonces, claro, ahí todo este tema de los imaginarios urbanos es interesante porque evidencia que sí hay maneras. Por ejemplo, la contextualización, en fin, la concientización, hay cosas que tú puedes ir como grabando porque finalmente las imágenes son como un flujo pero que tienen como soportes, soportes que son los elementos, los órganos con los que percibes, el cerebro, las neuronas. Entonces, claro, cómo esos soportes pueden estar impregnados de cosas que hagan que el proceso sea más autónomo, se desvincule de otras cosas, ¿no? y tal vez es ahí donde nace la posibilidad del pensamiento crítico, ¿no? Trabajando sobre esos soportes que te permiten mirar la realidad de otra manera. Las imágenes también se construyen, la manera como las imágenes se construyen también es interesante porque las imágenes se construyen de imágenes. O sea, las imágenes no se construyen de nada, ¿no? Entonces, incluso cuando tú sueñas apelas a las imágenes que ya tienes en el cerebro. Entonces, las imágenes se construyen, o sea, el cerebro manipula las imágenes, las dobla, las corta, las pega, las multiplica, las deforma, las anula, las bórralas. Entonces, esos procesos son súper interesantes, ¿no? Porque porque están, o sea, tú puedes de alguna manera incitar al cerebro, obviamente cuando tú dices que voy a hacer meditación, voy a hacer tal cosa, tú estás de alguna forma manipulando, o sea, tú puedes entrenar a tu cerebro para ciertas cosas, ¿no? Claro, no se trata de hacer meditación ni nada parecido, pero en todo caso sí puedes trabajar ese proceso a través del cual las imágenes entran y volverte a fijar en ciertas cosas, manipularlas. Yo creo que ahí está la base, por un lado está la base de la producción de la arquitectura y del urbanismo en gran parte y no solamente en términos individuales sino también colectivos, o sea, una sociedad puede construir desde ahí lo que quiere como ciudad, como futuro y también obviamente la base de la enseñanza, entonces a mí en la enseñanza me interesa eso, ¿no? O sea, ¿cómo logras que un alumno construya procesos en donde se libere un poco de todo lo demás y a partir de una pregunta que él se hace casi una pregunta de investigación empieza a generar como un proceso de producción de imágenes que llegue a una arquitectura que responda a eso con cierto nivel de autonomía de lo que entendemos como la cultura arquitectónica. Eso no significa que la cultura arquitectónica no juegue algún rol, significa simplemente que el rol prioritario es el de la relación entre tu pregunta y la realidad y que lo demás está presente pero no condiciona, ¿no? El cerebro funciona súper rápido, ¿no? El cerebro piensa mucho más rápido que tú, claro, tiene como unas respuestas un poco más limitadas pero piensa mucho más rápido que tú, entonces, claro, es esa, muchas veces son esos procesos que se dan en el consciente los que terminan, claro, cuando tú no has construido un proceso más autónomo, inconscientemente te agarras de esas cosas que te dan más seguridad y que están referidas a imágenes que provienen de la cultura arquitectónica, de lo último que ha salido, en fin, todos los procesos pues de copia, alienación y todo lo demás, ¿no? entonces a mí me parece que esos procesos donde tú vas mezclando intuición, percepción, pensamiento crítico, la teoría como una especie de contexto, ¿no? o sea, la teoría es como una especie de hardware a través del cual va a pasar, ¿no? va a terminar pasando lo que ves y lo que intuyes y le puede dar como un sacudón, ¿no? entonces hacer conscientes muchos procesos del inconsciente pero a la vez estar dejando al inconsciente que siga que siga produciendo yo creo que ahí ahí está la la clave de todo, y además también está la clave por ejemplo de la renovación de la propia arquitectura independientemente ya de los discursos sobre la autonomía y la independencia que uno requiere creo que también ahí está la clave de la posibilidad de la renovación de la arquitectura, ¿no? hay cosas que nosotros no nos damos cuenta pero que juegan un rol importantísimo por ejemplo todas las arquitecturas que han aparecido antes del renacimiento bueno y después también pero digamos todas las arquitecturas no occidentales ¿no? en China obviamente en el Perú este antiguo en México en todas partes ¿no? toda la cultura toda la arquitectura ha aparecido sin que medien plantas cortes perspectiva ¿no? entonces claro y después decimos oye pero toda la arquitectura se parece porque yo creo que toda la arquitectura que se hace hoy día es más o menos lo mismo ¿no? pero claro si producimos igual entonces a mí me interesa por ejemplo cómo podemos construir procesos pre-perspectiva pre-sección pre-renacimiento entonces ahí por ejemplo me interesa la escritura como una fuente de unas nuevas digamos de nuevos procesos ¿no? la escritura que tú cuando escribes describes tú describes el mundo pero para describirlo hay como una escritura que haces entonces todas esas escrituras y reescrituras me parece que son como una fuente fantástica para pensar la arquitectura de otra manera la arquitectura el urbanismo cualquier proceso en realidad creativo bueno yo cuando cuando estaba en el colegio daba clases de matemática entonces como que y luego cuando entré a la universidad daba clases en una academia clases de aritmética yo creo que la docencia por alguna razón bueno tengo muchos tíos profesores yo creo que hay no sé o sea siempre me llamó la atención supongo la docencia pero sospecho que que ha ido cambiando mucho a través del tiempo sospecho que ahora recién en los últimos años tal vez en los últimos diez años tengo un discurso más claro sobre sobre la docencia que supongo que se refleja en el PFC y en algunos talleres que hice antes que tiene que ver con eso porque claro mucho hablamos de la de la dependencia cultural y demás pero pero claro no nos preguntamos cosas básicas como por ejemplo cómo producimos la arquitectura de dónde de qué parte del cerebro parecería que eso está pensado para no sé en otros entornos más desarrollados y no yo creo que aquí también podemos encontrar nuestras propias claves entonces yo creo que ahora creo tener más claro qué es lo importante en enseñanza y yo en realidad lo que intento es más empujar al alumno a un casi casi a un autodescubrimiento ¿no? y casi en alguna medida prescindiendo en gran medida de lo que aunque suene raro de lo que se enseña en la en la escuela ¿no? en concreto en las facultades ¿no? yo creo que que la disciplina claro siempre se dice que toda disciplina es un conjunto de un lado de saberes y también un conjunto de de prácticas pero que la gran característica es que ambas se pueden enseñar se pueden entonces claro toda disciplina está hecha para reproducirse ¿no? para reproducir su propio corpus teórico y práctico entonces claro si tú buscas construir una disciplina autónoma entonces tu principal enemigo es la propia disciplina porque la propia disciplina está construida per se para para reproducirse a ella misma ¿no? entonces yo creo que que pensar estos procesos de construcción desde lo más básico y elemental hasta los soportes a través de los cuales dibujas y representas te lleva inevitablemente a enfrentarte a lo que se entiende como arquitectura pero yo creo que eso es creo que es lo lógico ¿no? eso es lo que le corresponde a cada momento mirar lo demás con ojos críticos me acuerdo que un taller 4 con Canachiro yo acababa de leer complejidad y contradicción y este creo que el modo intemporal de construir de Alexander y entonces había hecho un proyecto hiper postmoderno entonces este o sea Canachiro que era el profesor sentó a todos y le dijo miren miren esto es lo que no se debe hacer entonces yo decía pero como que este tipo sabe más que lo que dicen los libros entonces no entonces claro es un taller 4 entonces en algún momento como que apreté el interruptor y apagué la uni y hacía lo que a mí me parecía que debía ser y prescindía casi de la de la universidad pero pero por ejemplo las clases de historia si tenían otro nivel ¿no? o sea el área de historia era otro otro nivel al punto que la gente de la Richie venía a escuchar por ejemplo a Reinaldo venían Alex Ángeles los NN venían a escucharlos Martuchelli también venían a la uni y nos escuchaban entonces y nosotros íbamos a la Richie y veíamos lo que hacían claro ahí también era claro que el taller de Baraco era una cosa distinta pero siempre lo veíamos como como un ejercicio desvinculado de la realidad ¿no? entonces lo que la uni sí te daba es como una un vínculo muy fuerte con la realidad el problema con la realidad es que la realidad es castrante entonces si tú si tú no tienes recursos intelectuales para poder mirar la realidad la realidad te mata ¿no? entonces la o sea la escasez que hay en general en ciudades como Lima cuando vas un poquito más este hacia afuera simplemente te te paraliza o sea qué cosa puedes hacer ahí o sea el problema del Estado de la plata o sea todos tienen que hacer algo menos yo entonces cierras la puerta y te vas a a miraflores a hacer un edificio ¿no? pero la uni si te daba esa esta cosa medio ética de nunca olvidarte de la realidad tampoco de nunca olvidarte del de de cosas que son claves para la arquitectura como por ejemplo de la estructura de la construcción eso está como internalizado ¿no? entonces y probablemente mi pregunta en aquella época y supongo que después es ¿por qué tiene que haber esta división? o sea ¿por qué si miras la realidad entonces eres objetivo eres racional pero a la vez eres chato y ¿no? y este en fin y limitado y cuando te despegas de la realidad eres súper creativo y eres un loco que o sea ¿por qué? entonces supongo que también parte de lo que yo intento en la ausencia es conciliar esos dos ¿no? y de hecho tengo un libro ahí del taller de Baraco y converso con la gente ¿no? que yo hace taller para entenderlo mejor porque yo creo que las dos están equivocadas ¿no? yo no creo que la no creo que haya que desprenderse de la realidad para producir cosas fantásticas yo creo que la realidad es una la realidad es como una fuente inagotable de inventiva y de creatividad pero claro tienen que enseñarte a usarlo eso y ahí además ya o sea no solamente tienen que enseñarte tienen que enseñar tu sensibilidad tienen que enseñarte cosas pero hasta hay cosas por ejemplo cuando yo he descubierto los escenarios como trabajo los escenarios son fantásticos porque tú con el escenario cambias la realidad entonces tú puedes tu realidad es esta y puede ser que sea la realidad más pobre y tú quieres hacerte como suposiciones y a proyectar esas suposiciones y a prolongarlas proyectarlas en el tiempo y simplemente ese procedimiento te lleva a que tengas una nueva realidad mucho más motivadora sobre la cual trabajar y que no es que no deja de ser la realidad anterior y tú puedes es como que el escenario lo que te construye es como un un canal ¿no? un canal para encontrar otra realidad pero como ya construiste el canal puedes regresar a la realidad y puedes regresar a tu escenario cuantas veces sea entonces inclusive pedagógicamente y profesionalmente hay mecanismos y herramientas a través de los cuales tú puedes reconstruir la realidad para que sea más apetecible y para que te dé la posibilidad de proponer cosas súper potentes y transformadoras ¿no? entonces yo supongo que eso tiene que ver con lo que intento hacer o sea con lo que he hecho profesionalmente pero también con lo que he hecho sobre todo pedagógicamente ¿no? yo supongo que hacia atrás o sea como decía cuando salí de la universidad hacía un montón de arquitectura y casi toda la construían por razones que no entiendo y y eso y claro en esa época acababa de salir muchas cosas no se terminaban las transformaban mis clientes soy una persona de clase media-media entonces mis clientes eran clase media-media o gente incluso con menos recursos entonces y supongo que después poco a poco me he ido metiendo en otras cosas y la cantidad de cosas que he ido diseñando han disminuido y las que he ido construyendo también entonces supongo que ahí hay un aprendizaje justamente con la realidad que me permita terminar o sea lograr que se construyan cosas que diseño ¿no? supongo que ahí todavía hay un aprendizaje que me falta y supongo que es lo que más me interesa hacia el hacia el futuro ¿no? esa supongo que otra vez tiene que ver con esos procesos o sea la realidad ya la realidad digamos del mercado y la realidad de los clientes y de los procesos a través de los cuales logras que las cosas se hagan tiene como sus propias lógicas que no son no es que no las tenga claras porque trabajo en esto hace años sino que que implica supongo ciertas concesiones aprender cuáles son las concesiones que tienes que hacer ¿no? y cuáles son las que no tienes que hacer supongo que ahí tal vez esa es la parte más complicada ¿no? o sea qué concedes y qué y qué no concedes es que yo creo que es importante porque además a mí me interesa una arquitectura por ejemplo más como proceso me interesa mucho el cliente ¿no? como muchos otros entonces por ejemplo ahí tengo más facilidad para conceder pero luego hay otras cosas en donde donde no es un aprendizaje supongo ¿no? qué concedes y qué no concedes yo creo que la clave está en en poder leer para mí en todo caso poder leer o poder entender qué es lo que este cliente puede construir a partir de lo que tú propones ¿no? o sea digamos en una es decir que tú finalmente decías que en un proceso con él que esto es y que eso se construya entonces claro cuando trabajas con clientes que tienen más poder adquisitivo obviamente es más fácil que eso se construya porque no hay un problema de recursos cuando cuando trabajas con clientes de menos recursos obviamente en el proceso se dan cuenta que de repente esto no debe ir esto no sé qué y entonces la cosa se te va desarmando ¿no? pero yo creo que es esa el ideal es que tú encuentres siempre cuál es ese proyecto que ese cliente va a construir muchas veces nosotros estamos concentrados más en cuál es el proyecto que ese cliente necesita para vivir obviamente es importante pero creo que tan importante o más importante que eso es cuál es ese proyecto que ese cliente puede construir hasta el final claro en la gente que tiene más dinero eso puede no ser un problema nunca ¿no? puede en esta ocasión yo nunca he tenido clientes con un gran poder adquisitivo y luego con el Estado por ejemplo también es diferente ¿no? el Estado es otro cliente distinto corporativo complejo y y ahí también ¿no? está claro ahí tienes que entender cómo funciona el Estado ¿no? y cómo cuáles son todos los procedimientos a través del cual también el proyecto va a terminar no construyéndose tal como tú lo has diseñado pero en todo caso que sea un proceso en el que en el que la cosa no se descontrole ¿no? yo supongo que eso es eso son como preguntas que te las que las entiendes en el camino ¿no? como como tiene que ser supongo creo que hay campos creo que hay una diversidad de campos de acción del arquitecto probablemente detrás de todo también de de todas mis preocupaciones más arquitectónicas y urbanas siempre hay un fastidio con el con un país que no que no le da todas las mismas oportunidades ¿no? entonces yo a veces reacciono muy mal contra cualquier forma de digamos de preferencia creo que que desde la arquitectura y desde el urbanismo se puede trabajar para eso también ¿no? yo creo que esa es otra de las cosas que supongo que en algún momento estaba más preocupado por entender qué qué es la arquitectura ¿no? y ahora probablemente me interesa más me interesa más preguntas más pragmáticas ¿no? siguiendo un poco el pragmatismo filosófico y es más ¿para qué sirve la arquitectura? y yo creo que la arquitectura puede y el urbanismo pueden servir para para hacer de este un país más equitativo con oportunidades para todos de maneras diferentes ¿no? de maneras muy distintas y estando tú en distintas posiciones puede ser estando en el estado trabajando para el estado puede ser desde la docencia pero también puede ser como proyectista ¿no? yo creo que cada edificio que uno construye de alguna manera es una es una es un objeto de la realidad material de la cultura material que reproduce cosas o que se resiste a cosas o sea la arquitectura forma parte de la cultura material y o resiste cosas o por el contrario las reproduce y las y las apoya digamos entonces no no es una no tiene que ver con con esta cosa más semiótica del lenguaje y el mensaje no tiene que ver con eso sino que es como un hecho físico que que es capaz de de por ejemplo los temas de la dependencia o independencia autonomía o falta de autonomía cada edificio es un testimonio de eso ¿no? entonces tú puedes esa realidad te habla de la dependencia de la autonomía te habla de algo vinculado a eso te habla también de una manera muy indirecta probablemente de ese posible país hacia el cual debamos ir o o de mantener el país como está ¿no? y yo creo que ahí creo que ahí está me parece que esa es me parece que esa es una pregunta indispensable hoy en día ¿no? ¿para qué sirve la arquitectura y el urbanismo aquí en este país y probablemente también en este mundo para cuestiones ecológicas y de otra índole? ¿no? 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 ¿no?